Iba brincando a la frontera y nos corretió de migración y me echaron para afuera a mí y a mi hijo no lo encuentro, se me perdió. El nombre de él es Josué Cruz Román, tiene aproximadamente 20 días que no lo encuentro y ando de lado en lado buscándolo, tratando de encontrarlo, pero no lo encuentro. Pues he buscado, pedido ayuda al consulado y varios lados y nada, pues quisiera que me ayudaran a encontrarlo y pues que me echaran la mano. ¿Qué le dicen las autoridades? Pues que me van a ayudar, nada más que les mande unas fotos vía e-mail para que ellos puedan publicarla y poderla encontrar, más que nada. Ya les di los datos y características de él y todo y parece que pues sí me van a ayudar. Ahorita regresamos para mi tierra para mandar las fotografías y a ver qué pasa. Un número de teléfono es 5511 4774 68, es un celular, nada más. Pues ojalá y Dios quiera que esté detenido o algo, espero que esté bien.